Buenas tardes, espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a estar preparando una rica salsa tipo guacamole pero con calabacita. Espero que te guste la preparación y los ingredientes que vamos a estar ocupando son dos calabacitas, también ocuparemos dos chiles jalapeño, un pedazo de cebolla, cuatro dientes de ajo y un puño de cilantro. En un sartén vamos a poner aceite y vamos a poner a freír la calabacita, el chile, la cebolla y el ajo y lo vamos a estar moviendo de vez en cuando hasta que la calabacita esté bien cocinada. También vamos a poner sal al gusto. Ya cuando la calabaza está bien cocida la vamos a retirar de la lumbre, esperamos a que se fríe un poquito y lo vamos a llevar todo esto al vaso de la licuadora. Y bueno pues aquí ya tengo todo en mi licuadora, ahora vamos a poner un poquito de cilantro y vamos a licuar. Y bueno pues ya que lo licuamos así es como se mira. Esta salsa está buenísima para acompañar una carne asada, pollo o tacos, lo que tú gustes. Espero te haya gustado mucho la preparación, gracias por estar aquí y nos vemos en otro próximo vídeo.